ok hoy tenemos un 6s plus tenemos un 6s plus que nos viene con problemas de touch el touch no funciona ok y previamente lo había chequeado y encuentro que hay un capacitor y un filtro que están que no están en el board los rompieron we are working on a 6s plus that the touch is not working i found there is a capacitor and filter missing ok hoy va a ser la primera vez que voy a usar el software obvias y vamos a ver qué tal nos queda este video this is going to be my first time using obvias software let's see how it goes with this video ok vamos a como estamos chequeando ok como ven aquí tenemos que nos falta este y este este es un capacitor y esto es un filtro ok vamos vamos a ahora estoy dándome cuenta que no cambié el microscopio para que ustedes vean solo de un momento en cambiar el microscopio si ustedes pueden ver lo que estoy explicando vamos a cambiar un microscopio y ahora sí ok aquí tenemos este que nos hace falta que es un capacitor y esto es un filtro ok si chequeamos vamos a chequear en la en cxw vamos a ver cxw acuérdense que estoy aprendiendo a usar obs ahí tenemos cxw ok ok este es el 6s plus y lo vemos entonces nos hace falta vemos que no tenemos este capacitor que es el c4231 y nos hace falta este filtro tenemos el 4256 que es el 4256 y nos hace falta bastante tenemos esos dos que nos faltan si vemos en el capacitor El capacitor nos manda al pin número 42 y el pin número 42, ok, nos indica que efectivamente tiene mucha relación con el torso. Si vamos al 5, no sé por qué no me está funcionando. Vamos a ver, vamos a volver a chequear a ver qué me está pasando. Vamos a ver qué me está pasando, porque hasta ahora mismo estaba trabajando perfectamente, ok. Vamos a volver a 6S Plus, a ver si ahora sí nos deja trabajar en eso. Está lento, más o menos. Ok. Ok, ya habíamos dicho, este es el capacitor que nos hace falta, ahora sí. Y este es el filtro, ok. El filtro, si vemos, va al pin 22, que sería este, que efectivamente también tiene que ver con el top. Ok. Entonces, buscando chequeo, yo siempre guardo los boards, gracias a varios otros negocios que me han regalado muchos boards. Entonces, vamos a pasar a la cámara, vamos a ver aquí, si podemos pasar, ahí estamos a la cámara, ok. Ok, esto es un board de un iPhone 6, esto me lo regalan otros negocios, otras tiendas, me lo dejan. Y entonces, generalmente saco piezas, saco componentes, mejor dicho, para poder hacer reparaciones en otros modelos boards. Ok, en este iPhone 6, podemos, de este iPhone 6 podemos sacar ese capacitor y ese filtro. Ok. Si vamos, nuevamente, ok, vamos a ver algo aquí, para que vean. Vamos a ver algo aquí, para que vean. Ok, ahora sí. El capacitor que necesitamos es el C4231. No necesariamente usted va a encontrar un capacitor con ese número, C4231. Pero lo importante sería la información del capacitor. En este caso, en este caso, NP0, 56PF, 5%, 16B, 01005. Vamos a buscar un capacitor en cualquiera, en cualquier board que usted tenga, C4231, C4231. Siempre y cuando tenga esas mismas descripciones. Igualmente, igualmente, el filtro, el filtro FL4251, algunas veces, usted lo puede encontrar en otros modelos boards, bajo ese mismo número. Si no, igualmente, siempre y cuando tenga las mismas indicaciones, no va a tener ningún problema. Ok, entonces, vamos a pasar a ver cómo podemos... Acuérdense, disculpen, estoy aprendiendo a usar el OBS, pero quiero definitivamente empezar a hacer algo un poco más profesional. Ok, si vamos, no, vamos a tener que volver a C4231 para enseñarles algo. Ok, si vamos al iPhone 6, a un model board de un iPhone 6. Ok. Yo ya busqué bajo ese nombre, bajo ese mismo número, y me arroja que no lo encuentra. Pero, este filtro tiene exactamente la misma... Hay muchos más filtros que tienen esta descripción, pero bueno, aquí ya tenemos este filtro que tiene exactamente la misma descripción. Y al lado tenemos este capacitor. Entonces, como pueden ver, podemos obtener componentes de otros model boards. Este entonces vamos a sacar los dos componentes que necesitamos de este model board. Ok, vamos a sacarlos para poder usarlos en el 6S-Flow. Dale un poco de la goma. Acuérdense que no quiere, usted no quiere, no quiere lastimar nada. Quiere, acuérdense que esto es un donor, ok. Pero quiere mantener su componente en buenas condiciones. Y ya lo limpiamos, y ahora lo vamos a retirar. El primero es un filtro, que es el que nos hace falta, y el segundo va a ser el capacitor. Vamos a ver si ustedes ven ahí, si ven ahí, perfecto. Tenemos el filtro, y tenemos el capacitor. Perfecto. Perfecto. Entonces, retiramos esto de aquí, y vamos a ver el teléfono del cliente. Ok. Vamos a ver si ustedes lo pueden ver ahí, perfecto. Vamos a aplicar un poco de Flux. Un poquito de estaño. Vamos a, tengo esta punta ya un poco más, ¿no? Parece que esta punta se echó a perder ya, sí. Ya está en las últimas. Ya está en las últimas. No está bien. Pero bueno, vamos a terminar con él. Ok. Y después nos tocará reemplazarla. No. Esta punta ya está, ya dio lo que iba a dar. Vamos a ver esta otra, otra punta. Tengo que reemplazar mis puntas que ya están bien trabajadas. Ok. Está mejor. No está buena, pero está mejor. Como no tenemos nada al lado, no nos importa. que se corre un poco. Bueno. Entonces, ahora limpiamos. Recuerde, trate de no trabajar sobre el sucio. Este es el filtro. Siempre es bueno limpiar. Siempre es bueno limpiar. Siempre es bueno limpiar. Siempre es bueno limpiar. Para obtener un trabajo de calidad. Ok, estamos ahí, vamos a pasar el filtro y el capacitor, este es el filtro, estas pinzas que también son las que están firmadas, cogemos el primero que es el filtro y dijimos que el filtro va de este lado, ok, y ahora vamos a agarrar el capacitor, si se pierde, pues no importa, buscamos otro, no se preocupe por eso, siempre y cuando tengamos de boards, no va a haber ningún problema, vamos a aplicar un poquito de flux, un poquito de flux, no mucho, no queremos tampoco graves cantidades, y vamos a instalar nuestros componentes, vamos a ver si se ve ahí, yo creo que ahí se puede ver, bueno, entonces tenemos este que aquí que es el capacitor y este de aquí que sería el filtro, usted lo puede hacer con una pinza, si usted tiene pinza de calor, disculpe, pinza de su lado, o lo puede hacer con calor, eso es a gusto de cada quien, ninguna de las dos maneras es complicada. ya instalamos el primero y ahora vamos a soltar el segundo como ve ya está listo siempre y cuando tenga más del 50% no importa que no quede recto igualmente, no es que tiene que quedar perfecto, pero si está más de un 50% estará bien. que hicimos la pantalla, la pantalla la tenemos aquí entonces ahora vamos a probar el teléfono a ver a ver si efectivamente hemos arreglado este problema vamos a ver si hemos arreglado el problema y como pueden ver hemos arreglado hemos arreglado el problema no tengo el home bottom hambre alert como vieron ya tengo resuelto este problema no tengo no tengo el home bottom dejen solo para que vean de nuevo que si arregle el problema un momento me mandaron este teléfono me mandaron este teléfono no tiene pantalla no tiene pantalla iphone require you passcode ok ven como ven si vamos a emergencia ahí tenemos todo trabajando sin problema ok bueno excelente espero que les haya servido a todos y seguiremos haciendo videos muchas gracias a todos